No se ha quedado porque no ha querido ¡Claro! ¡Pulva! ¡Azulá! Yo sé que sus padres no me quieren Por lo que de mí se anda diciendo Yo sé que sus padres no me quieren Por lo que de mí se anda diciendo Pero no importa que no me quieran Mientras que ella siga viniendo Pero no importa que no me quieran Mientras que ella siga viniendo ¡Caborcito! La guitarra Francisco Javier Recio Reyes ¡Claro! La noche viene y de ti se va La mujer que quiero de verdad La noche viene y de ti se va La mujer que quiero de verdad No se ha quedado porque no ha querido Pero ella sabe que cuenta conmigo No se ha quedado porque no ha querido Pero ella sabe que cuenta conmigo Yo sé que sus padres no me quieren Por lo que de mí se anda diciendo Por lo que de mí se anda diciendo Pero no importa que no me quieran Mientras que ella siga viniendo Pero no importa que no me quieran Mientras que ella siga viniendo La noche viene y de ti se va Ya para siempre ella se quedará La noche viene y de ti se va Ya para siempre ella se quedará La noche viene y de ti se va La noche viene y de ti se va La noche viene y de ti se va Gracias por ver el video